debido principalmente a descuidos. Gaby Hernández, muy buenas tardes, ¿Cómo has estado? Hola, Gordo, buenas tardes, buenas tardes a la auditoría. Y bien, si exactamente comentarse que tesoros arqueológicos que se localizan en municipios de la zona oriente de la entidad mexiquense, están a punto de perderse ante el descuido del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por lo que historiadores piden una rápida intervención del área de vestigios, ya que se perderán las raíces y la identidad de la zona de los volcanes. José Alberto C. Domínguez, historiador de la zona de los volcanes, dijo que en toda la zona oriente de la entidad mexiquense, existen vestigios de culturas que llegaron a sentarse, y todavía el 75% de los sitios mesoamericanos no están explorados. En San Andrés y Alamá, hay culturas rupestres que datan hace de mil años y que están a punto de desaparecer, ya que visitantes y lugareños dañan esas culturas prehistóricas. Señaló también que en los municipios de Iztapaluca, Tlalmanalco, Atlautla, Amecameca, y Valle de Chaco, entre otras localidades, existen zonas arqueológicas y centros ceremoniales que se están perdiendo, ya que están descuidadas por parte del INAH, y lo saben y no hacen nada. Le meten mucho dinero a zonas arqueológicas como Malinalco, Teotihuacán, Teoteo, Tenango, y Tenango del Valle, entre otros sitios prehispánicos y vestigios de la zona oriente de la entidad mexiquense, pero se les olvida que también hubo muchos asentamientos humanos, y sin embargo, los han dejado perder. Eduardo también destacó la importancia de las raíces y la identidad de estos pueblos mesoamericanos, que también son parte de la historia de México. Por ejemplo, dijo que en Coajingo, municipio de Juchitepec, gracias a la donación de piezas arqueológicas, se ha podido preservar monolitos de la primera cultura madre precolombiana, la olmeca. A más de dos mil piezas resguardadas, están en espera de que el gobierno federal construya un museo de sitio. Pues así las cosas en el estado de México en cuanto a estos este vestigios, Eduardo. Recursos con dinero no lo pudieron hacer, ahora con la crisis, quién sabe cómo nos vaya, Gaby. Muchísimas gracias por tu reporte y por la información. Gracias, Eduardo, hasta mañana. Hasta mañana. Vámonos a breves estatales.